Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias, muy amable por tomar esta entrevista. Armando, pues la verdad es que el punto central, creo, en estos momentos es definir hasta dónde puede llegar la crítica y la autocrítica en un movimiento social y político como es el de Morena y en general el de una sociedad que apoya a la 4T en términos electorales mayoritarios, pero no sé lo que opines tú. También con muchos elementos para la discusión, el análisis, a tratar de mejorar varios aspectos. ¿Cuál es el punto de vista, Armando? Claro, digo, la crítica, la autocrítica, la reflexión permanente sobre lo que uno hace, sobre lo que uno no puede hacer porque no puede hacerse todo al mismo tiempo, o sobre lo que uno hace mal y hay que corregir. Y me refiero a las personas, me refiero a las instituciones, un partido, sería este caso Morena, o un gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales. Creo que la reflexión permanente y autocrítica es indispensable, pero lo es más en ciertos momentos, en ciertas circunstancias y creo que los que estamos viviendo ahora son momentos precisamente de balance, de revisión de lo que se hace. Y esta revisión debe ser, y lo has mencionado ahora y quisiera tomar esto como punto de partida, mucho más responsable, mucho más severa, mucho más incisiva, precisamente porque creo que lo que se ha venido llamando, y ahora ya no hay que ponerle comillas y no hay que anticiparlo como la llamada, la cuarta transformación es un hecho, la cuarta transformación es un periodo histórico, para bien o para mal, del tamaño de la independencia, del tamaño de la reforma, del tamaño de la revolución, son seis años y vamos para seis años más. Hay una opinión pública muy favorable, hay una masa de votantes muy mayoritaria, hay un dominio de espacios por parte de Morena extremadamente amplio, no solo la gubernatura por segunda vez, ahora con seis millones más de votos, no solo con la mayoría ahora calificada en las dos cámaras, no solo con 24 entidades federativas, sino con una, diría yo, hegemonía pues por parte de las ideas de la 4T. Esto quiere decir que hay que ser terriblemente autocríticos y terriblemente responsables. Cuando tienes poder, cuando tienes un poder mediático, cuando tienes un poder, en este caso ciudadano, cuando tienes un poder político, cuando tienes un poder gubernamental, necesitas ser extremadamente responsable y ser responsable es ser autocrítico. Creo que son momentos de revisar críticamente lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. El hecho de tener, repito, mayorías, el hecho de tener consensos, el hecho de ser hegemónicos, por el contrario, nos obliga a ser terriblemente autocríticos, de ser muy respetuosos de la diversidad de ideas, de escuchar y de atender la crítica siempre y muy particularmente cuando está sustentada en argumentos. Armando, hay una natural satisfacción de los sectores que han apoyado electoralmente a Morena y sus aliados, en el sentido de que es apabullante el triunfo y que eso implica casi casi una especie de sacralidad de algunos de las propuestas y los puntos de vista que acompañan este proceso. Algunos opinantes que han estado dentro del abanico de la izquierda, en mayor o menor graduación, pienso específicamente en Carlos Pérez Ricard, pienso en Hernán Gómez Bruera, pienso en otros periodistas u opinantes que señalan errores, desviaciones, retrasos o abiertamente oposiciones, como en el caso de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, el caso del voto de Yunes, en fin, ¿ese tipo de opiniones ayudan o dañan? ¿Es momento también de apelar a que toda voz en contra o crítica ayuda al adversario? No, claro que no. No, claro que no. Por el contrario, la ausencia de voces críticas, la ausencia de cuestionamientos, la ausencia de quienes pensando y reflexionando con rigor y con seriedad y con honestidad señalan fallas, errores, omisiones, sin ellas no se avanza. Creo que era Reyes Heroles, y permítame que cite a un hombre que no pertenece precisamente a la tradición de la izquierda, que decía, el que se opone respalda, apoya. Solo la oposición es la que te permite, a su vez, avanzar. Y esta oposición puede ser mediática, puede ser opiniones de analistas, pueden ser de partidos políticos diferentes, de partidos políticos hoy en la oposición, puede ser de individuos, de ciudadanos, de organizaciones civiles, de ONGs, y de corporaciones, y hay que escucharlas. A mí no me parece para nada. Ahora, esto no quiere decir que cualquier opinión crítica, por el hecho de ser una opinión crítica, tiene que ser forzosamente aplaudida o alabada. Hay muchos señalamientos, hay muchas acusaciones que están sustentadas en mala fe, que están sostenidas en mentiras y que simplemente responden al interés de defender ciertas causas. Esto es legítimo, pero defenderlas con argumentos o defenderlas con afirmaciones que no tienen sustento. No creo que toda crítica tiene que ser alabada como tal, pero toda crítica tiene que ser aceptada, tiene que ser reconocida y confrontada cuando uno no está de acuerdo con ella. Armando, ¿qué tanto las ideas y las luchas de la izquierda social, hablo específicamente de movimientos como el zapatismo, de movimientos de la diversidad sexual, de movimientos en defensa de la tierra, de los recursos naturales, del agua? ¿Qué tanto están representados realmente en este proceso de gobiernos, el del presidente López Obrador, que está por terminar, y el de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Hay una distancia entre las luchas y los posicionamientos de esa izquierda social y de la izquierda electoral? Claro, la izquierda social no tiene por qué estar representada. La izquierda social se representa a sí misma. Los movimientos sociales se autorrepresentan y se confrontan con los actores de la sociedad y del Estado como tales, con toda independencia. Yo creo que pensar que un gobierno, cualquier gobierno, o que un Estado, un nuevo Estado mexicano, pudiera incorporar o representar a los movimientos sociales sería una desgracia para el país. Los movimientos sociales son extraparlamentarios, por definición. Los movimientos sociales son autónomos del Estado, por definición. Los movimientos sociales con frecuencia están, si no confrontados, si distanciados del Estado, porque parte de sus funciones es señalar aquello que el Estado hace mal o que los gobiernos específicos hacen mal. El Estado no puede representar a los movimientos sociales, por fortuna. El Estado puede, sin embargo, y tiene que dialogar con los movimientos sociales. Y un gobierno específico, el gobierno de la Cuarta Transformación, que de algún modo viene de los movimientos sociales o recoge las causas de los movimientos sociales, tiene que estar dispuesto a la mayor apertura para el diálogo con estos movimientos sociales. El movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento de las mujeres, el movimiento de las víctimas. Ahora estabas hablando en una entrevista con la compañera Pastrana precisamente del tema de las víctimas. Yo creo que hay un movimiento, un movimiento diverso, múltiple, de aquellos que buscan a los desaparecidos, de aquellos que reivindican los derechos de las minorías, de aquellos que acompañan a los migrantes. Es un movimiento, una suerte de movimiento de las víctimas. Todos somos de una o de otra forma víctimas. Y hay movimientos que nos reivindican como tales. Entonces tenemos múltiples movimientos. Estos tienen que representarse a sí mismos. Y el Estado, el Estado mexicano, a través de los gobiernos, o los diferentes gobiernos, tiene que escucharlos. Lo malo sería que un Estado afirmara, o que un gobierno afirmara, que un presidente de la República o presidente de la República dijera, yo represento el movimiento de las mujeres, yo represento el movimiento de los indígenas, yo represento el movimiento de los obreros o de los campesinos. Yo dialogo y reconozco el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento feminista. Y creo que esto, de alguna manera, en este gobierno, me refiero al gobierno que está terminando a unos días de terminar, y el nuevo gobierno, espero que así será, y confío en que así será, en términos generales ha tenido una postura dialogante. No siempre ha habido comprensión, yo creo que ha habido a veces incomprensión mutua, pero la apertura ha sido así a los movimientos. No ha habido en este gobierno represión a los movimientos, represión, me refiero, violenta, pero ha habido críticas y señalamientos justos o injustos, pero no ha habido represión, no ha habido violencia, no ha habido persecución, y en ese sentido, creo yo, ha habido un cierto diálogo. En el tema muy complicado, que es el tema de las víctimas, que es el tema, por ejemplo, de los desaparecidos, que todavía están desaparecidos, los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, creo que más allá de los desencuentros que siguen y que van a continuar, que más allá de las acusaciones mutuas, lo que ha habido es un profundo, constante, sistemático diálogo con el gobierno federal, por parte de los representantes de los padres, por parte de su abogado, Edulfo, yo sé que parece muy ríspida la relación, y se dicen cosas los unos de los otros, no necesariamente muy, muy suaves, no necesariamente muy halagadoras, y sin embargo, esto es parte del diálogo, y es parte de una relación que a veces tiene desencuentros, y a veces encuentros. Pero en este caso, Armando, a 10 años de distancia, dialogar no es suficiente. No, claro que no, se dialoga sobre lo que se está haciendo, no se dialoga sobre... Y en ese sentido, Armando, tu crítica, ¿este gobierno avanzó en el terreno de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, o se estancó y retrocedió? No me toca a mí decir, porque yo no soy parte de las víctimas, y por lo tanto... Bueno, ninguno. No, no, es que sería, vaya, me puedes argumentar, y me lo vas a argumentar, y tienes toda la razón si lo haces, pero me anticipo, que si yo digo que creo que se avanzó, pues estoy confrontándome con la idea de los padres de familia que dicen que no se avanzó, o que no se avanzó lo suficiente, o que no hay voluntad de avanzar. Debo decir, cuando tú estás planteando una causa específica, la que sea, el sindicalismo obrero, o la lucha de las mujeres, o la lucha y defensa de los derechos de los pueblos originarios, puedes dar opiniones, pero no creo que tengas tú la autoridad para calificar. En este caso, muy específico, se trata de las víctimas. Yo pienso que se avanzó, yo pienso que el trabajo que se hizo durante este sexenio fue un trabajo que permitió esclarecer cosas que estaban ocultas, permitió detener y tener en proceso a personas que de otra manera no hubieran estado procesadas, permitió que se haya mantenido un diálogo, un diálogo muy constante, muy difícil, muy complicado con los representantes de las víctimas, y en este sentido, yo creo que se avanzó. Ahora, creo que los padres no están satisfechos con ello, creo que sus representantes consideran que no se avanzó lo suficiente y esto me parece muy respetable. Armando, estamos hablando, el eje de nuestra plática está sobre crítica y autocrítica. A mí me parece muy criticable el resultado de lo de el caso Ayotzinapa, pero es mi opinión. Pero te pregunto a ti como un ejemplo de ese ejercicio de crítica y autocrítica que tiene que darse. ¿Qué crítica profunda, sustancial, haces al actual gobierno? Yo te cambiaría un poco la pregunta para responderla con lo que quiero decir. Lo que me parece a mí es que tenemos una etapa histórica, la llamada Cuarta Transformación, que supone una serie de decisiones políticas, de acciones políticas, de proyectos políticos en curso, en los que participa el gobierno, en los que participa el Estado mexicano en un sentido más amplio, en los que participa la sociedad organizada, en los que participan las asociaciones civiles, en los que participa la academia. Yo creo que la mayor debilidad de esta Cuarta Transformación en la etapa que hemos corrido hasta ahora los primeros seis años no es tanto los errores, las insuficiencias por parte del gobierno federal, por parte del legislativo, por parte del judicial, que es parte del Estado mexicano, sino que la debilidad mayor de lo que llevamos de la Cuarta Transformación es la escasa, la limitada participación de la sociedad en la transformación. Y me refiero no a la existencia de movimientos sociales que ahí están, que por fortuna ahí están y que son beligerantes, me refiero a la generalidad del movimiento social. Yo creo que era más activo y tú podrás opinar sobre ello porque eres un periodista y estás al tanto de estas cuestiones, pero el movimiento social estaba más vivo y era más activo. durante los gobiernos neoliberales, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Calderón, el gobierno de Fox, que en este gobierno, y no porque hayan sido neutralizados, desmovilizados o reprimidos, no han sido desmovilizados, no han sido reprimidos, ha habido interlocución con ellos cuando los ha habido, pero creo que hay un debilitamiento, un reflujo del movimiento social. Es un fenómeno preocupante. Entonces, pues no puedo yo decir que la mayor limitación del gobierno de la Cuarta Transformación durante seis años haya sido no promover el movimiento social. El movimiento social no lo promueve el gobierno, no lo promueve el Estado, se promueve solo. Me parece que sí es la mayor debilidad de la Cuarta Transformación, no del gobierno de la Cuarta Transformación. Quizás el gobierno puede haber estado más atento y tú lo mencionabas hace un rato, a ciertos actores de la sociedad, por ejemplo, a las asociaciones civiles, por ejemplo, en este caso, los defensores de derechos humanos y otras. Podía haber habido mayor apertura o menos apertura hacia ellos. Quizás ahí podemos señalar limitaciones del gobierno de Andrés Manuel, pero la limitación fundamental es que este gobierno ha actuado solo, ha actuado básicamente con una enorme iniciativa que viene del Ejecutivo Federal y que se traslada, por lo tanto, al Legislativo. No he visto en este momento los grandes movimientos sociales. Hay una cierta beligerancia y esta me parece muy loable, pero es excepcional en un sector del movimiento obrero, sector del movimiento obrero, digamos, muy representado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Hidrúrgicos y similares en la República Mexicana, el Sindicato de los Mineros y con su nombre. El de Napoleón Gómez. Así es, así es. Es el único que yo veo beligerante, es el único que yo veo que a través de un senador ha impulsado reformas como la reforma a la Ley Federal de Trabajo, como la reforma a la Upsourcing, ahora está impulsando la semana de 40 horas, ha presionado para que se resuelvan problemas sindicales, han estallado huelgas y esto es lo que debe hacer la sociedad cuando hay un gobierno presuntamente favorable a los intereses de los trabajadores. Así. Lo han estado haciendo en este sector, lo han estado haciendo en el legislativo, lo han estado haciendo con las huelgas que demandan reivindicaciones específicas con demandas generales, pero no ha sucedido así en el caso del movimiento indígena, no ha sucedido así en el caso del movimiento campesino, no ha sucedido así en el caso de otros sectores, el movimiento urbano popular que estuvieron muy beligerantes en otros momentos en otros momentos de gobiernos neoliberales y que hoy han estado poco presentes en la vida política del país. Armando, para no entender mal lo que has dicho, el empuje y los logros de este sexenio se deben sobre todo a una voluntad individual y un empuje personal de Andrés Manuel López Obrador. No, no, claro que no. Las personas nacen la historia de esta manera. No, las personas en un momento dado encarnan a un movimiento social, a una voluntad social. Pero me decías que había estado solo, que no había tenido el movimiento social de apoyo. No, 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 lo que yo quiero decir es que cuando tú accedes al gobierno, una corriente política accede al gobierno, accede al gobierno porque tiene detrás un pueblo, un pueblo más o menos organizado, un pueblo más o menos activo, un pueblo más o menos consciente, un pueblo que vota. López Obrador no llegó al gobierno y dijo, ahora yo voy a hacer la cuarta transformación. López Obrador llegó al gobierno con 30 millones de votos. Claudia llega al gobierno con 36 millones de votos o lo que fuere. Hay una voluntad popular, hay una voluntad popular manifiesta, hay una voluntad popular que se expresa en votos, hay una voluntad popular que se expresa en una opinión pública desfavorable a los gobiernos anteriores y favorable a este gobierno. Pero esto no es suficiente. Se le encarga al gobierno que haga las transformaciones, se le encarga a quién, el pueblo, el gobierno obedece, tiene que obedecer el mandato popular de los votos. Pero esto no basta, no es suficiente, no es que una persona decida hacer las cosas, una persona representa un interés social y toma iniciativas. Cuando estas iniciativas son iniciativas que provienen fundamentalmente del Poder Ejecutivo Federal, fundamentalmente del Poder Ejecutivo Federal y no hay iniciativas que surjan de manera intensa organizada, argumentada, imprescindible en otros sectores, siento que se está dejando al gobierno solo. Pero esto ha ocurrido también en América Latina, esto le ocurrió también a Lula, esto le ocurrió también a Ébola, esto le ocurrió también a Correa, esto le ocurrió también a todos los que han gobernado en los gobiernos progresistas del cono sur. Es decir, lo que sucede es que el movimiento social que hace posible que haya un gobierno progresista en un momento dado ya que tiene un gobierno progresista y un líder carismático de este movimiento, de este gobierno progresista entra en reflujo y entonces el líder carismático y el Estado por el encabezado, es decir, si generalmente el Poder Ejecutivo asume las decisiones y las cuartas transformaciones o las transformaciones en Venezuela o en Bolivia o en Ecuador o en Brasil en su momento pues son responden al impulso a la iniciativa del Ejecutivo, no responden a la demanda social en el momento en que el Ejecutivo ya la representa. No sé si me expliqué. Entonces, la cual transformación no es obra de la voluntad de Andrés Manuel López Oradores, es la voluntad de millones y millones de mexicanos y mexicanas que le encargan al gobierno, que le encargan al gobierno que haga las transformaciones. Esto es una limitación. No basta con encargarle al gobierno que haga las transformaciones. Hay que proceder junto con el gobierno a hacer las transformaciones. El gobierno tiene que mandar obedeciendo, pero el mandato al gobierno no significa el encargo para que el gobierno haga las cosas. Significa que vas a acompañar al gobierno para que haga las cosas. Vaya, te lo planteo de otra manera. Tú dices, tiene que haber prioridad del campo y la prioridad del campo tiene que ser prioridad para los campesinos y la prioridad para los campesinos debe orientarse al sureste y sobre todo a las comunidades indígenas. Y para esto hay que tener programas que los apoyen y los respalden de manera sistemática conservando vida y producción para el bienestar. Esto es lo que tú tienes que hacer. Pero esto significa que los campesinos que reciban estos programas, que los campesinos que sean priorizados, que respondan de manera organizada, si no se apropian de manera organizada de estas políticas, si no hacen uso de estos programas, si no los impulsan cuando son insuficientes o los corrigen cuando están equivocados, o los frenan cuando están por mal camino, si no hay esta participación social, entonces dejamos que el gobierno federal, el ejecutivo fundamentalmente del gobierno federal, tome todas las decisiones. Esto es un fenómeno que no es un fenómeno únicamente de México, que no es únicamente un fenómeno de América Latina y que en algún momento un pensador político como Antonio Gramsci llamó revoluciones pasivas. El momento en que un movimiento social entra en reflujo y sus banderas son retomadas únicamente por quienes gobiernan o predominantemente por quienes gobiernan, tenemos quizás acciones de transformación, quizás acciones revolucionarias, pero acciones de transformación y acciones revolucionarias sin participación social en ese momento. Y esto es necesario, esto es inevitable, pero no es posible prolongarlo demasiado. Una iniciativa que viene siempre de quienes gobiernan y no de los gobernados permanentemente y siguiéndole el paso a los que gobiernan es muy peligroso. Armando, ¿cuál sería el camino para una organización social que sustente y pueda pelear y sostener los avances que se han logrado hasta ahora? ¿El partido Morena como tal? ¿Otra organización? ¿Una organización más amplia? Yo no puedo darle instrucciones al movimiento social, los movimientos sociales son imprevisibles, he dicho por ahí que son los poetas de la historia, llegan cuando quieren, cuando se les da la gana, no checan tarjeta, no tienen horario, los movimientos sociales surgen porque surgen y cuando surgen hay que estar ahí. Uno no puede provocarlos, no puede motivarlos, pero sí puede trabajar de manera más o menos sistemática y permanente, a veces poco visible para organizar a la gente, para concientizar a la gente, para movilizar a la gente. Todos, cada quien en su ámbito, si yo soy un académico, pueda hacer un trabajo con mis alumnos, pueda hacer un trabajo con otros maestros, o tratar de que dentro de la institución en la que yo estoy haya una acción participativa y las cosas mejoren. si yo soy un campesino y en mi ejido hay problemas porque hay corrupción, yo puedo organizarme con mis compañeros para tratar de erradicar la corrupción, si soy obrero y no tengo un sindicato en mi fábrica, impulsar la formación de un sindicato y si soy un artista o un pintor o un escritor o un novelista, puedo luchar por los intereses del gremio, de los creadores y debo hacerlo. Si esto ocurre, en un momento dado tendremos la capacidad de respuesta. Si esto no ocurre, no. Y para que esto ocurra, para que este trabajo de organización hormiga, cotidiano, que todos podemos hacer, cada quien en sus limitaciones, si tú trabajas ocho horas al día, bueno, quizás el fin de semana puedas reunirte con tus vecinos, no te vamos a exigir una militancia de 24 horas diarias. Cada quien hace este trabajo, si todos hacemos este trabajo, la organicidad social se va a fortalecer. Pero ahí hay actores que tienen una responsabilidad mayor y estos actores son los partidos. Y en el caso de México, pues partido, partido, que digamos, solo existe uno en este momento que es Morena, con ciertas dificultades, diría yo, con muchas dificultades. Muchas dificultades porque es un extraordinario, el mejor partido electoral del mundo en donde hay elecciones. Yo no creo que hay otro lugar del mundo donde hay elecciones y se disputan las elecciones con un partido con una trayectoria como el de Morena, que tiene 10 años y ha ganado dos veces el gobierno federal la segunda vez por más votos que la primera, que ha ganado 24 de 32 gobiernos estatales, etcétera, etcétera. Es una extraordinaria, una extraordinaria máquina electoral, pero no es una extraordinaria máquina de movilización y organización social. Entonces, cuando yo digo que todos, todos nosotros, cada ciudadano tiene la responsabilidad de preocuparse por el bien común, por el bien de los de su cuadra, por el bien de los de su escuela, por el bien de los de su ejido, por el bien de los de su fábrica, el partido tiene una responsabilidad y un partido que se pretende partir de un movimiento como es Morena tiene una responsabilidad enorme. Esta responsabilidad es no sustituir al movimiento social, no treparse por el movimiento social, sino insertarse, participar y tratar de transformar a los movimientos sociales gremiales que son sectoriales, el movimiento de las mujeres por los derechos de las mujeres, el movimiento de los campesinos por el derecho de los campesinos, el de los obreros por el derecho de los obreros, transformar estos diversos movimientos que forman la sociedad civil más o menos organizada en un proyecto de país. Y esto no lo pueden hacer solo los movimientos sociales, los movimientos sociales son por definición particulares, por definición reivindicativos, yo defiendo mi terreno, yo defiendo mi causa, yo defiendo mi bandera, hay que tratar de integrar esta totalidad o más bien esta diversidad en una totalidad y esta totalidad es finalmente un proyecto de país, un proyecto de país que se va a ejercer desde el gobierno, si se accede al gobierno, pero que tiene que construir los partidos. En pocas palabras, hoy los partidos debieran, y en este caso Morena debiera ser el mediador entre el Estado y la sociedad, entre la sociedad organizada gremialmente y el Estado. Si Morena no cumple este papel y yo creo que no lo está cumpliendo, entonces será un partido en un sentido muy loable del término, un partido que permite ganar elecciones, un partido que convence a la ciudadanía que hay que votar por ciertos candidatos y por ciertos programas, lo cual está muy bien y es una tarea indispensable de cualquier partido que quiera gobernar, pero no será suficiente porque no está representando políticamente a las demandas sociales y a los movimientos sociales como mediador entre la sociedad organizada y el Estado. Y si esto no lo cumple el partido, entonces lo que va a haber es, en el mejor de los casos, movimientos sociales que se confronten con el Estado sin mediación, que haya choques, choques que pueden ser confrontativos o que pueden resolverse por la vía de las dádivas que aplacan a los movimientos sociales o los movimientos sociales que no se aplacan con dádivas y que se confrontan y esto es la peor solución del mundo. Los partidos sirven para algo, los partidos sirven para mediar y un partido que se dé, que se respete a sí mismo como un partido movimiento debiera estar en esta mediación. Creo que no lo está. Espero que lo esté. Ha habido un congreso, quizás si todavía hay tiempo podríamos hablar de este congreso. Este séptimo congreso extraordinario de Morena en donde se ha habido un cambio de directiva, se entra en una nueva etapa, habrá un octavo congreso extraordinario y en este octavo congreso extraordinario quizás algunas de las cosas que yo estoy diciendo aquí ahora se van a discutir. Ojalá que así fuera porque Morena necesita plantearse como partido, el ser un partido de gobierno, ser un partido gobernante y si nos ha costado trabajo organizar partidos de oposición, organizar partidos en resistencia y no tenemos mucha experiencia en hacerlo bien, pues organizar partidos para gobernar es bastante más complicado y no hay ninguna experiencia que yo conozca exitosa y digamos que nos sirva como inspiración. Entonces, esa es una tarea. cómo debe ser la sociedad en una transformación como la cuarta y cómo debe ser un partido que coadyuve con esta organización social para gobernar, para gobernar desde la sociedad, no para gobernar solo desde el gobierno. Bien. Armando, pues muchas gracias. Realmente consideré muy importante el poder tener el pensamiento y el desarrollo amplio de estos temas. Ojalá volvamos a platicar un poco más adelante y por esta ocasión muchas gracias Armando Bartó. Gracias a ti y a tu público naturalmente. Gracias. Hasta luego.